Hola amigos, en esta ocasión regresamos al centro histórico para conocer uno de sus edificios más bellos pero prácticamente desconocido. Me refiero a la casa del marqués del apartado. Ubicada en la esquina de las actuales calles de Donceles y República de Argentina, los orígenes de la casa se remontan a la época virreinal. Sin embargo, en la época prehispánica, dichos terrenos fueron ocupados por el templo de Siguacoatl, vecino del templo mayor de Tenochtitlán. Tras la conquista, toda la manzana le perteneció a los hermanos Acevedo. Años más tarde, el gran terreno fue fraccionado y vendido a diversos personajes. Francisco de Faguaga y Arrozqueta, apartador general de oro y plata de la Nueva España, compró el predio que hace esquina a finales del siglo XVIII. Don Francisco, marqués del apartado y viscón de San José, la encargó en 1794 al reconocido escultor y arquitecto Manuel Tolzá la construcción de su casa en dichos terrenos, así como otras obras para los talleres de fundición del apartado de una capilla en dicho lugar. La fecha de la construcción es incierta, pero se cree que Tolzá la realizó entre 1795 y 1805, resultando un bello edificio de dos fachadas, una por calle y tres pisos, todo alrededor de un gran patio central. Concebido como un verdadero palacio, la casa es uno de los máximos exponentes del estilo neoclásico en México, con una arquitectura sobresaliente, simétrica y armónica. En 1808, se planeó alojar en la casa al rey Fernando VII, quien se suponía llegaría a la Nueva España tras escapar de la invasión napoleónica a España, sin embargo, eso nunca sucedió. Tras la independencia, la familia Faguaga conservó la propiedad hasta 1841 cuando tuvo que venderla. Fue entonces que la casa comenzó a cambiar de dueño, pasando por las manos de mineros, empresarios textiles y políticos, quienes le realizaron diversas remodelaciones, siendo una de las más importantes las realizadas por el arquitecto Porfirio Díaz Hijo, quien en 1901 cubrió el gran patio y los corredores con grandes domos, para así convertirla en la sede de la Secretaría de Justicia e Instrucción. Fue durante dicha remodelación que Leopoldo Batres descubrió dos grandes esculturas prehispánicas, un ocelot cuauchicali y una cabeza de shucoat o serpiente de fuego, además de las escalinatas del templo que ya mencionamos. Posteriormente, sufrió otras remodelaciones en 1962, en 1985, durante la cual se encontró otro cuauchicali, en esta ocasión en forma de águila, y en los años 90 se le hicieron una recimentación y una reestructuración integrales, además de incorporarle ventanas arqueológicas para que los restos prehispánicos quedaran a la vista del público. Durante todo el siglo XX, la casa fue sede de diversas dependencias, como las secretarías de fomento, de comercio y trabajo, de economía, de industria y comercio, así como de Conasupo, de la SEP, de Conaculta y de oficinas del INAH. Actualmente aloja al Fonca y a una librería. Sin embargo, cuando se descubrió el Templo Mayor y la calle de Argentina fue cerrada, el acceso a la fachada principal de la casa del Marqués del Apartado fue restringido, por lo que la casa quedó opacada por su vecino prehispánico, y hoy casi nadie la conoce, por lo que bien vale la pena visitarla. Finalmente, quiero invitarlos a los paseos culturales que Ciudad Fantástica ofrecerá este fin de semana. El sábado 22 iremos a la zona sur del Centro Histórico para conocer lugares como el Convento de Regina Chelli y los templos de San Felipe Neri, mientras que el domingo 23 regresaremos nuevamente a la Colonia del Valle. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.